Hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy muy bien. Juego entre Atalanta y Venecia por los octavos de final en Italia, de la Copa de Italia. Bueno amigos, otra vez gol de Muriel, minuto 67 y Muriel pone a ganar a Atalanta 1 por 0. El partido aún no acaba, pero Muriel está en racha goleador. Ahora esperamos que llegue así para la selección Colombia. Y en este video tengo trayendo que dicen los principales diarios deportivos de Italia y Europa acerca de este nuevo gol de Muriel. Y estamos viendo por ejemplo en el diario Corriere del Sport que tiene en su portada principal a Muriel que pone 1 por 0 a ese equipo y lo clasifica a la siguiente fase. Eso es el diario Corriere del Sport. Por su parte también el diario La Gaceta tiene en su página principal a Muriel con el gol de la victoria. Y también en Italia otro diario importante, son los tres más importantes de Italia. Se trata del diario Tuto Sport. También Muriel se hace presente en los principales diarios de Italia. Por su parte en Argentina, Barqui Sport, periodista argentino. Para los buenos delanteros en el área siempre hay tiempo. Muriel venía de hacer dos goles el fin de semana y hoy abrió el marcador Atalanta contra Venecia. Por su parte en Argentina, ESPN Argentina. Gol ilícito. Resulta y pasa que el gol de Muriel parece que la baja con la mano entre el hombro y la mano como ven en pantalla. Esto dicen en Argentina, el colombiano Muriel apareció en el área para marcar de manera sospechosa el 1-0 para Atalanta ante Venecia por la Copa de Italia. Si ya viste el gol, dime si para ti fue gol o iba a ser anulado. No olvides comentarme. Por su parte aquí en Colombia, el tiempo. Qué frialdad le dicen a Muriel porque anota un golazo en la Copa de Italia. Lo pueden ver en el tiempo.com. Por su parte, ESPN Fútbol, Colombia. Tercer gol en el inicio del año. Luis Muriel ahora abrió el marcador a favor de la Atalanta sobre el Venecia en la Copa de Italia al finalizar los primeros 45 minutos. Ganan los de Bergamo 1-0 como les dije. Minuto 73 en este momento. Y bueno amigos, yo me despido con el diario Talk Sport. Qué frialdad para definir. Le dicen a Muriel. Acabo de anotar un golazo para el Atalanta ante Venecia. Cafeteros por el mundo. Amigos, like, comenta, suscríbete. Recuerda que es gratis y me apoyarías un montón. Gracias, nos vemos. Chao, chao. Gracias, nos vemos.